hola y bienvenidos fans del viaje mi servieto estamos aquí en the banner saga continuando donde lo dejamos en anterior episodio desgraciadamente perdimos a nuestro querido rook donde falleció intentando calmar todo el mundo y que los derechos entrar en la ciudad y nada continuamos con hemos vuelto a iber que hemos descendido por este gran pozo perseguidos por bolberg y en esas estamos justo de dejar de jugar y he seguido grabando así que continuamos un olor amargo cubre el ambiente bueno nos enfrentamos a aquellos topos que me quitan toda la armadura un olor amargo cubre el ambiente proveniente del ácido vomitado por los seres que cavan los guerreros presumen de las batallas duras que libran pero nadie presumirá de esta ya me estoy arrepintiendo de esto dice valgares caminando un tentáculo cortado valor contesta yuno veremos cosas más extrañas aún antes de terminar ya no hay ni paso del tiempo esta cueva es solo una entrada que usan los valka cada una de las torres del norte es una entrada diferente a la tierra interior tenía una pinta muy diferente antes de la oscuridad estamos yendo literalmente al centro del mundo o algo así la oscuridad en realidad es el centro del mundo nace del interior oh dios pues si ahora tenemos que ir al gran cráter o a esa pequeña cruz la torre blanca empequeñece la distancia disminuida en comparación con la inmensidad de la tierra interior te cansa pensar en el largo camino que queda mira el ojo como tiene esta torre es nuestra única meta mira como tiene el ah si que le ha partido el cuerno ahora ha parado por aquí esa costa salta a la vista como sangre en la nieve no pertenece a este lugar verdad no fue construido por los valka es donde Edwin y yo desharemos todo esto que es esa cúpula enorme que hay detrás un sol caído y cuando piensas explicarnos todo esto ya llegará el momento en que no tengamos opción aún no he llegado ese momento no será una conversación corta ni alegre Iber hablando de cosas tristes lamento no haber tenido tiempo de salvar tu ojo cuando atacó Volberg temo que ya no pueda ser reparada no es la primera vez que pierdo algo aunque no lo digan siento que los cuervos te admiran mucho igual que folka y me temo que hay algo más que deberías saber puedo sentir un cambio mientras caíamos en Arberran como esta Rook lo sabes sus días están contados ya no contamos con el lujo de la pared ahora voy a tener 15 días verdad cada día que perdemos es otro día en el que Arberran podría caer basta de hablar ahora voy a tener 15 días verdad pero no depende de mí o sea el tiempo que tarda en llegar a la torre me cago en la madre que me parió pero no depende de mí el tiempo que tarda en llegar a la torre dioses no puedo ver el techo no hay techo estamos dentro del mundo no depende de mí los días que te que pinta tenía antes porque esto es una pesadilla este lugar solía estar lleno de vida o sea el número de días que tarde no depende de mí la carona se mueve despacio dirigida al esternizador te preguntas que pinta tendría antes de la oscuridad folka se tropieza por tercera vez en pocos minutos le da una patáfora y se una piedra y suelta una verborrea de maldiciones que es esta mierda seguimos cayendo el win se acude a la cabeza no estéis acostumbrados a estar aquí si os pasará te voy a patear el culo mera folka los oyentes cobaltos como para que se oigan no hagas las disputas todos están algo irascibles otros se quejan en auses y mareos se juran que la tierra da vuelta hasta que hubiese obligado a parar sparty y otro borro no deberíamos parar ahora oh si ya casi hemos llegado solo un poco más folka responde sarcásticamente apuntando al fino mástil en el horizonte no parece que esté más cerca es de la vista de bull primera vez cuando los demás se desploman admites que no te encuentras tan bien parece que está bastante tiempo antes que volváis a partir me cague nada más pero por favor día y medio estoy perdido voy a perder ¿qué pasa si llegas al final? pierdes y se acabó no puede ser no te puede no creo que el juego sea tan este decir no no llegas al final porque te has comido caca lo voy a pasar mal hola ¿estás hablando conmigo? maldita sea siempre igual necesito una presentación mejor discontinua mientras caminas empezando con tu propia torpeza bueno escucha esto va a sonar raro pero me estoy volviendo un poco loco encerrado con esta gente ya lo veo y todos me amenazan con matarme si no los dejo en paz pensé en unirme a los cuervos ¿por qué no? ¿dónde más estaría a salvo? mira esto este es el lugar menos seguro que existe si lo sé se supone que soy el tipo callado ¿verdad? todos piensan que soy silencioso mira soy solo soy silencioso porque nadie se fija en mí ¿a ti no te importa que te ignoren todo el rato? no eso no me muevo el charatán cuando estoy nervioso odio este lugar odio este atrapado en esta burbuja como un pez los peces no se quedan atrapados en las burbujas continúa la luz en las caminas de sus intereses de sus ya yo que sé me hacía aquel tipo más tarde lo persiguí y le apuñalé en la cara nadie me había llamado volteretas desde aquel entonces pero ahora estoy atrapado en un barco y llevo varios meses en el bar ¿verdad? suceden muchas cosas terroríficas en esos barcos me hizo replantearme el desnudarme por completo cuando paramos en aquellas fuentes termales lo hice todo de todas formas pero ya sabes a qué me refiero veis donde no hablo de las caminas de su infancia y sabía que había algo raro la primera vez que robé algo esa fruta o sea esta cesta es tentera de fruta y la cesta fue la razón por la que la gente se percató un montón de fruta había desaparecido de golpe así que el frutero llama a los guardias frutero ¿qué pasaba? como decía el cual guardia pasó a mi lado se echó contra mi hombro y ni se molestó de darse la vuelta no había guardias corriendo por todas partes detenían a todas otras personas ni siquiera me miraban a mí y eso que estaba sosteniendo la cesta de fruta o sea es bastante ofensivo para ser sincero es por mi cara tengo pinta de leproso o algo así pero ahora me pregunto ¿qué más podría salirme con la familia? robar joyas dormir en la guardia del rey asesinato por lo visto me sale algo la mía en butas muchos asesinatos por los dioses ya van 15 años y cuento la temporada del teatro regional era complicado conseguir trabajo en el teatro siempre en el fondo ¿verdad? no es extrañar me encargué de gran parte de la carpintería de hecho muchísimos muebles el secreto es frotar vinagre contra la madera fue entonces cuando lo dejé y empecé a trabajar para mí mismo el único dinero que conseguí honestamente fue vendiendo una canción que compuse sobre un pollo desde donde no agruzaron las caminas y tengo la sensación de que pensarán que soy raro si es que reparan en mí pero de todos modos ahora expresa el pánico intentando meter todas las cabras en el correr todos están mirando y luego su marido empieza a gritarme rarito rarito narigudo quizá deberíamos bajar la voz eso duele ¿sabes? ¿alguna vez te han llevado rarito a la cara? ¡rarito! el último grito le suena notablemente poco después sientes que algo se mueve los cuervos maldicen a Ditch mientras hagan sus armas ¿y por qué iba a ser mi culpa? estamos brillando como si fuéramos un maldito festival solar ¡déjame gritar, bitch! hijo de puta, Ditch me cague en Dio ¿se va a morir o algo? ¿qué era esto? ¡ay! ni siquiera tiene objeto ¡oh! 80% de máxima de impactar si es de una fuerza fuerza, 3 de la altura ¿qué tenemos ahora? 2 de fuerza del ciclo del crítico ¡para ti! ¡ay! es nivel 13 hay que subirle vale vale vale, a Ditch no le vamos a dar ni mierda metemos a Oli tío en vez de en vez del náufrago pocos barl veo yo aquí venga, para dentro van a ser sacamierdas estos de bajo tierra ¿no? no hay ni uno bueno, eso es bueno buen trabajo Ditch ¿eso es mi culpa? lo vamos a matar ¿lo vamos a matar o lo van a matar? ¿no se puede mover? a ellos dos no joder tío bueno veremos me voy a quedar ahí ya estamos ya no huyen estos porque ya no son Dreads madre mía que bueno me va a absorber ¿cómo iba esto tío? si lo veo invisible cerca a un aliado se trata que esculta una parte de la armadura del objetivo y una nueva armadura ¿cómo? ¿por qué no me ¿por qué no ¿por qué no me queda voluntad? dos de voluntad solo o sea la balka es prácticamente inútil ahora no voy a pegar a aquel ahí me ha visto bueno no sé si me ha visto a casa ay no que es un ay no no lo había visto que es un parolo de estos no sé qué va a hacer no puedo tener un rayo a lo mejor 11 claro porque no era nueva armadura chau si te voy a decir, si le pegamos lo desconcentramos aunque sea eso, lo único que hace la valka es suficiente una por ahí otra por ahí y a tu casa no sé si ha pasado algo como está lo de avanzar a Iber para que llegue él por aquí y meta un un trayazo no, mira, pues me ha hecho falta veneno, ¿no? joder, como está aguantando y uno de verdad que heroína esto se llama mal ay, ¿por qué he gastado más? no lo he pensado pillaje para él eso ya da igual lo que haga ya tampoco va a hacer nada ahí tendría que haber gastado todo ¿ahí llego? no hay nada triste la valka, ¿eh? porque tiene tanta voluntad Oli, no lo entiendo a dudas no, hombre, no a ver ¿Edith no lo puedo sacar? sí que puedo, sí vale es que este, tío dice, es un cagarro ¿cómo están los demás? la valka afuera la valka no vale ya para nada ¿y este cómo está? este está bien, ¿eh? que al frume está mejor tú estás bien tú estás bien tú estás bien más o menos más o menos, digo, ¿eh? al frume va bien buf o metería un bar más, ¿eh? metería a este hombre saco al frume que no me convence y meto a este hombre a ver hay que proteger tanto aquí como aquí a ver y ver es más versátil que se ponga donde se le necesite a ver estoy intentando hacerlo como simétrico pero creo que no lo he hecho bien para estar simétrico dos de distancia no, tiene que estar él aquí y luego él aquí ahí y ahí esto ya es simétrico pero no es la mejor posición la mejor posición es algo de este estilo yo me la juego sin peluchar, ¿eh? aunque sea peor vale sobre todo mucha gente aquí abajo hijo, hijo de puta ¿por qué empieza él? es que es que de verdad, ¿eh? en estos vídeos hay que quitárselos ya de encima como te ha resistido antes que hacer el giro porque total es uno de vida que así prefiero meter un meter una hostia a ese ay, que había otro me había percatado y a ti te voy a pegar yo contra ti estoy yo solo hostia vamos a tu casa ¡ah! un objeto bueno, él morirá pero nos dará tiempo con veneno y todo la madre me parió no sé si le voy a dar a los míos no, son a ellos ¡ay, ay, ay! bueno, él aguantará lo que aguante eso pegaré a él para optimizar bueno, puedo jugar con el lanzamiento de hachas a este y darle las tres ¡ay, ay, ay, ay! madre mía como te quiero qué bien jugada esa adiós, Oli has jugado bien que nadie te quite lo bailao ah, ya está se me lo terminé Prefiero ir a la de siempre. Buen flagelito. Ahí. ¡Ay! El buen flagelito. El buen... El buen girito otra vez. Ya uno me lo cargo. ¡Uf! Se muere por veneno. Esto sería lo típico de... ¡Eh, hijo de puta! ¡Deja de ignorarme! ¡Ay, de en día voy a tirar un rayo! ¡Hostia, idiota! Mira, hay aquí lo calculado. Tendría que haber tirado un rayito de uno, tío. Es que no los uso porque pienso que uno no es nada. Me está quitando. Es que me drena armadura solo por estar por ahí. Abajo. Bueno, no falta moverla. Hay que drenarle esa armadura. Como sea. ¿Me ha quedado en voluntad? Sí, ¿no? Sí. Se acabó. ¿Ha pasado? He perdido un turno. Por algún motivo. No entiendo del todo. ¡Ay, viene! Vale, tira el rayo. Siempre se me olvida. 80%. Ah, siempre tenemos 80%. Tómalo del cuerno. 30%. Todo va de vosotros ahora, eh. No hay pillaje porque... Bueno, sí sigue pillaje, pero estamos los dos en la mierda, eh. Vale, ya está. ¡Eh, tremenda! Nos hemos hecho las dos. Eran dos entradas, eh. Collar de Gorce. Un simple collar que recuerde de la suerte de fuerza a un granjero y la suerte de oro de la nobleza. 12, eh. Ojo, puede estar muy bien para Iber. Toma, Oli. ¡Me, Folka! Bueno, Oli está en la caca. Sigbron está en la caca. Y Valgard está en la caca. Y Kurmo está en la caca. Y menos mal que en la primera pasada yo no se ha quedado a uno de vida. Porque si no, estaría en la caca. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, los días! No puedes permitir que te embateas así y lo sabes. Mientras limpias tu hacha te das cuenta de que los cuervos están dando patadas a algo. Resulta ser Ditch. Entre todos ensalentados juegan a tener a boca cerrada durante un tiempo. Hostia, puta. Pero ha sido el que es gilipollas. O sea, yo no podía hacer nada para eso. Es que, tío, no voy a llegar. No sé cuántos días son, pero no muchos. Yo llegué con muy poca gente al pueblo este. A través de riesgos colosales, o sea, son innumerables agujeros pegados en la piedra. Estos son los hogares de los escultores, señala Alfrum. La gigantesca red de escaleras y cámaras tuvo que haber sido una colmena activa antes de que los dedes escaparan de la oscuridad. ¡Quietos! Dice Alfrum, pegando su espalda contra la piedra. Los cuervos hacen lo mismo. Tras el monolito se lleva una criatura inmensa llena de tentáculos rojos y ojos, nadando en el aire. ¿Qué demonios es eso? Susurras. Una víctima, dice Alfrum, diga una alcalde alca. Has oído hablar de monstruos enormes que se arrastran de las proximidades de la tierra, pero en la oscuridad ha formado una forma terrible. Los cuervos temen la luz y a más o menos de un fin, incluso desde lejos. Joder, tú. Una puta de oros. Es que, tío, lo va a pasar mal con los días, ¿eh? Nos va a descubrir. Esto es pegarse contra ella o correr. O sea, o perder días. Pero es que va a ser un mal, bendito desastre, ¿verdad? Y esto, esto, yo es que no lo haría, ¿eh? Esto me parece una locura. No tenemos tiempo para ir sobre seguro, ordenas. Y la carrera comienza a correr. No pasa mucho tiempo hasta que percatate que no responde en absoluto. No tiene certeza que sea capaz de hacer a su estado. Espera que suerte adelante. ¡Oh, Dios! ¡Qué suerte! Que en realidad era un negado. Joder, menos mal. Decisión correcta, ¿eh? Es que, jolín, no lo puedes saber. Podría haber sido un bicho enorme y haberme matado un golpe. Ocho días. Casi la mitad. Entre que llego al puente, la mitad. Bueno, ya está. Ocho, siete y medio, la mitad. Lo tienes que poder perder, ¿no? O sea, el juego hasta ahora no te deja perder. Si pierdes un combate, simplemente avanzas y no ganas voluntad. La caravana entra en un campo de hierba alta. Como dice Erwin, algo más parecido a algas. Tú ya no usarías ese nombre para designarlas. Las brindas de hierba se han convertido en negras cuchillas afiladas que te destrozan la piel. Llegando a la altura de la cadera y extendiéndose a lo lejos como alcanza tu vista. Se rompen con facilidad, dice Valga, rompiendo un manojo con un golpe sordo de su escudo. Sí, y el sonido atraerá las medidas de todo lo que no se haya fijado en nosotros. Responde Oli, frotamos un corte en el brazo. Oh, Dios. Mantener el ritmo y aguantarse, tío. Nada de bajar el ritmo, dice. La marcha es dolorosa y miserable. Cuando la llego va a dejar de ser densa. Otras cosas demás están cubiertas. Definísimas ser aceleraciones. Los placas de polio para llevar el dolor. Volar de caída y pasa un día. Es que si la torre sigue estando lejos, es que no llegamos. Ya está. Me quedan cinco días. No vamos a llegar. Que no vaya a llegar, tío. Cuatro días. Si no la vemos, no sé qué va a pasar. ¿Perdemos? ¿Se acaba el juego? No creo, ¿no? La tierra comienza a ondularse suavemente a tus pies. El resto se da cuenta también. Yo notaré una suave enana y enana de bolsa de luces surge de su basón como brasa en la hoguera. Reflejados en un plano de vidrio tentado que se espace por todas las direcciones. Hielo, dice Edwin. O lo fue una vez. No estoy seguro de que le ha hecho la oscuridad. A diferencia de la piel regular que has pisado hasta ahora, ya hacen patrones geométricos. Algunos flotando durosamente en el aire. Valga se atreve a dar un pisotón diciendo que es bastante sólido. Un gran error se merece otro. Un gran error se merece otro. Hielo soporta un peso igual a su escepticismo. Y con cuidado. Puede que el hielo soporte, pero mejor no probarlo. Es que no me quedan días, tío. ¿Cómo funciona esto? ¿Y qué hay debajo nuestro? ¿Qué pasa si caemos? Mejor no pensar en eso. Para ti es fácil decirlo. ¿Ready? ¿Ready? Y uno sujeta su pastón con fuerza. Sus manos se agitan temblorosas. Nunca has visto algo así. Habla abajo, por encima del hombro, pero la oye es clara como el agua. Pase lo que pase, protege a Edwin. ¿Cuál es el plan exactamente? No pierdas la esperanza. La serpiente habla. No entiende sus palabras, pero sí su tono. No paras de fracasar. ¿Qué te hace pensar que tendrás éxito esta vez? La serpiente asciende en respuesta hasta que solo queda la luz de un mamás hijo de escamas monstruosas que se enroscan con violencia. Es para cortar el hielo. ¡Ve! La serpiente remete con un látigo apresando a Yuno en sus fauces antes de estampar su cabeza espiadamente contra el hielo. Yuno de alguna manera sigue tejiendo los patrones con sus brazos destrozados mientras la serpiente se arza para volver a atacar. Yuno consigue de alguna manera tejer patrones con los brazos rotos. El hielo debajo de ti cede. De repente te das cuenta que Yuno ha tomado el control de algo profundamente encerrado bajo tus pies que se acerca a gran velocidad. ¡Vamos! Grita una vez más. Ewin se queda de lado. Te lo echas al hombre y te pones a correr mientras el hielo comienza a desquebrajarse, astillándose y doblándose con una trampa para osos. Los cuervos se dispersan presa del terror. ¿Qué ha llamado al bicho rojo este? ¡Dios, es la ceniza! ¡No puedo ver nada! ¡No te pares! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué maldita tensión, tío! ¡Menos mal que los días se han dejado de contar! Pero no sé si voy a llegar, eh. Es que no me quedan días, tío. Estamos todos, grita. Los cuervos se limpian el vellín de la cara y todos en sus manos. El aire está ahí en un dorso polvo, levantando el azote del neviotán. ¡Puedo verla! Grita Edwin. Nueva rueda de luz se desprende de la silueto convulsionante de la serpiente, atravesando el aire y estendose en la lejanía como un meteorito. Edwin señala hacia delante con su propia luz. Los demás le siguen. Atravesa las cortinas de polvo. Está oscuro incluso para los estándares recientes. La luz de Juno atenúa y desaparece un parpadeo. ¡Daos prisa! Grita Edwin. Pronto admites que es imposible saber si estoy yendo a la dirección adecuada. Edwin entra en pánico. Sigue la dirección actual. Pasa una eternidad o incluso más, quizá días. No tienes ni idea ni siquiera de en qué dirección avanzas. Caminas por ti las planas idénticas entre sí. No vamos a encontrarlas y caminamos sin ritmo. Admites al regrupo exhausto. Pronto admites que nada es imposible saber si estoy yendo a la dirección adecuada. Edwin entra en pánico. Pena la zona metodicamente. Vares la zona, dejando marcas como referencia. Justamente lento. ¡Alto! exclama Oli tras un largo silencio. Unas formas se arrastran hacia vosotros. ¡No hombre no! ¡No hombre no! ¡No hombre no! No puede ser de un puto en serio, tío. De verdad. De verdad. Joder, es que estamos en la F, ¿eh? Vamos a ver cómo están los demás primero. Daño sin aereado, no. ¿Qué hacía esto? 2 de fuerza, 40 esquiva de fuerza. A ver, no está mal, ¿no? Pero ¿quién tiene 12? Él. ¿Quién tiene él? La defensa de fuerza está quieto. Es que está, está muy bien. 3 de voluntad, 1 de voluntad de turno, 1 de rotura. También 3 de voluntad. Es que este está muy bien. Por eso no para de tirar hachas. Porque siempre tiene mucha voluntad. No sé, si en este momento 3 de voluntad es que mejor esquive ella. Ah, no, pero tiene que ser nivel 12 ella. Es 11. Venga, va. Pues, la subimos. Edwin. Versi. Que es un nivel 8, tío. Yo qué sé. Coño, este no tiene nada. Yo qué sé. Qué bien. Hostia, ahí está uno, tú. Veo algo. Creo que la encontramos. No somos los únicos. A ver. Sí, sí. Rodeada a Iber. Ese es un gran plan. Siete. Vaya. ¡Bum! Es que me hace mucho asco. Y aún así me vas a excavar. O sea, aún así me la vas a liar. Ya verás. Ahora vas a salir y vas a romperme la armadura a todos. Ya verás. Puta, es que es verdad. ¿Por qué se vuelve a meter? ¿Cuántas veces puede hacer eso? Hay que ir echando millas. Y esa ha sido mala, ¿eh? Déjame alas inocular, esta. Esto que hacía lo lanzaba lejos. Ay, pero es que... Suéltalo. Ay, no te alejes. Aturdido pasa turno. ¿Por qué? Ah, por los tentáculos del suelo estos. ¿Cuál era su rollo? Es que no me acuerdo qué hacía este bicho. Los derechos heridos explotan. Es que no hay derechos, heridos. O sea, lo que tengo que hacer es lo del resentimiento. Para subirle la fuerza a la peña. No, 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 no. Ah, vale, porque pasa por mí. Vale, pero sí le quito la tontería a los dos. Hace un golpe. ¡Se ha muerto del asco! Dios lo bendiga. No me interesa. Pero esto sí. Eso te iba a decir. Y este le mató a rayitos. Luego. No, espera. Voy a hacer esto. ¿Cómo te he esquivado? ¿Cómo te he esquivado? Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Sí que llegaría. Así que a este me lo cargo a rayos y llego a pegarle al otro. Dieciséis que te vas a llevar, hermano. Como estos. Algún día ese 80% me va a pasar mal la factura, eh. Ya verás, ya. Bueno. Hemos ganado bastante bien. ¡Pum! ¡Habridi, gazo! ¡Hoy! A ver, estamos bastante bien El único Oli, tío Pero el único Oli Sacamos a Oli Oli porque no tiene armadura, tío Sacamos a Oli Quien entra Este está herido Tampoco hacía mucho ¿Spar? No ¿Alfrun? Edwin Ha llegado tu momento, Edwin No me maldito falles Bien de todos lados Hay que jugar ahora Defensivos Entre lo que se pueda Y el suelo está hecho mierda Es que no me gusta el sinopular este Pero es que, si no, ¿qué? Entra Oli, lo protegemos Lo protegemos con cuerpo A ver cuánta gente viene Es que realmente digo Bueno, no son muchos Lo que pasa es que están muy dispersos Lo cual rompe muchas de mis ¡Ay, hijo de puta! Rompe muchas de mis De mis estrategias Eso ha dolido, eh Madre mía Eso te... Me ha dolido a mí No te va a doler a ti Es que no tenemos armadura O sea, ahora mismo somos literalmente una lanza Somos un cañón de cristal Mete duro Bueno, Edwin curaba armadura, ¿no? Tiene el alcohol El taico este de fantasía Y podemos reparar armaduras ¡Vaya! ¡Ocho! Ese es el problema Los distancias Verdaderamente son el maldito problema, ¿eh? Estos Son el maldito problema Iber debería intentar ir a encargarse O no alejarse mucho Porque si no Voy a ir hacia allá Este está sangrando Debería morirse Por su propio peso Pero es que me envenena Iber aguanta Iber aguanta Sin ningún problema, además Ahí me he puesto muy mal Porque me he puesto a tiro Es un error tremendísimo esto, ¿eh? Tendría que haber descansado De haber recuperado el taico ¿Este está tope? Sí, está tope de vida Podemos jugar Con el arco voltaico Ah, realmente no hace falta Porque Iber Iber pegará suficiente Toma Qué puta casa Este tiene voluntad infinita O sea, este me da igual Ahí, sangra, sangra No me he quedado voluntad Qué mal Ah, lo sabía 80% Iba, tenía que pasar Era cuestión de tiempo Me apretar a ese ejeroso No me quiero arriesgar A que me la lie Este va a ser un problema Cuando venga ¿Quién sanamos? Ahí, Iber Hostia Red Belu Acaba de seguir a Le Villarrol Pero Esto lo sé yo Porque me sale ahí Pero no estoy ni en director ¿No? ¿No podemos hacer aquella? No Ah, he hecho petar Ah, he hecho petar Al Al Dredge A todos los Dredge Con menos de tanta vida Los ha hecho petar A ver Que aún no Aún no ganamos Vale, sí Deberíamos ganar Iber tiene suficiente armadura Para tanquear Todo lo que le haga falta Me ha roto el escudo Y tú te quedas en pillaje Iber contra él Si no fuera porque O sea, si me quisiera huir Me ganaba él Vale, hay otro Hay otra No, no, no Escapamos Escapamos O sea, ni de coñísima Voy a Voy a peterme en otro combate Mira cómo estamos He perdido a todo el mundo ya Me ha seguido hasta en Twitter El señor este Se habrá enterado Del asentamiento Bueno De cendillo Encuentras el cuerpo de Juno Escondida ante los escombros Está aplastada con forma grotesca Apenas reconocible No hay forma de sobrevivir a eso Si la serpiente y la caída No la mataron La escoria lo habrá hecho Sin hablar de que ha estado Tirada en la oscuridad Quién sabe por cuánto tiempo Este es el final, ¿no? Hemos fracasado ¿Qué hacemos? Terminamos lo que hemos venido a hacer No, es el final La cara y la voz de Edwin Parecen de expresión Pero ruedan lágrimas por sus mejillas Nos la llevaremos a la torre blanca Y ver, por favor, recógela No suena como una petición Dime que ya no cuentan días Cero días ¿Qué significa eso? Que cae Que cae al berrán La oscuridad Sacude la estrecha cúpula de luz Que los sanadores han tejido Apresuradamente por encima de la ciudad El desorden se extiende A través de los fines espacios Que hay entre la gente amontonada Y los deformes Se aproximan en tus defensas Poniéndolas a prueba Se hunde por fin La misma manera Los muertos Que ahora yacen en al berrán Esto es ciertamente El principio del fin, ¿verdad? Te lamentas A Leo dice El barco por fin se está hundiendo Por así decirlo Tan solo podemos achicar el agua Hasta que se nos cansen los brazos Si antes como esas viejas Inquietantes necesidades de supervivencia Te pasan por la mente Comida, agua, cobijo Funeral Se muertos que ha sido Por un tal imparable Tenía por ciento desviar el arma Tenía por ciento desviar el arma Tenía por ciento desviar el arma Tenía por ciento desviar el fuerza Bueno, no vamos a comprar nada de esto Han venido de todo el árbol Han llevado a sus muertos Un barco enorme Que se ha subido hasta la meseta De la roca negra El rey ya lo necesitará No importa las molestias Es de tradición Colocados dentro del barco Descansan varios cientos de cuerpos Listos para el más allá Listos para el paz entre las estrellas Sus problemas se han acabado Escuchas todo esto A la boca del orador Está dándole la estremunción Mira, está la serpiente por ahí Está dando la estremunción Todo desde la boca Preparando el barco Para prenderle fuego Rook parece en paz con ellos Casi como si fuera uno más Aunque ese pensamiento te entristece Para ti él era mucho más Respiras hondo Pero tenías a llorar Sería una pena egoísta Los fuegos prenden Y en paquetes especiales Colocados en el borde del barco Tiñen las llamas de varios colores Un arcohírus esplandeciente Asciende al cielo Un puente para las llamas valientes Imagina al barco alejándose A la deriva hacia el mar Hasta que el fuego se apague La sobrina audiencia Comienza a afilar piedras Y tierra para formar Túmulos tradicionales Hostia Da un discurso para la caravana Por los que conocían Y creían en tu estandarte Lo alzas en alto Las palabras exactas Abandonarán tus pensamientos Tan pronto como salen de tu boca Pero el resto de la caravana Clama gentilmente el final Los dioses llorarán Si no los sobrevivimos Y los sobreviviremos aún así Ahora somos nosotros Quienes hablamos en nombre De los muertos Y malditos sean los dioses Sus nombres y sus actos No serán olvidados Aleo pone su mano en tu hombro Tiene los ojos rojos Combinación de la bebida y el duelo Pero mantiene la sonrisa No puedo ni imaginar Cómo de duro Tiene que estar siendo para ti Obviamente no conocí a Rook Tan bien como tú Pero me duele en el alma Que no se haya dejado Aún así no puedo permanecer triste Allá donde miro No encuentro muerte Veo a los que vivieron Tentando a su suerte Aleo está en silencio a tu lado Sumiendo sus pensamientos No puede ser bien Supongo que ya es hora Que pasáramos página Supongo que debemos No debería estar solo Los sanadores entre los muros Ya se extienden los rumores Entre los clanes Que no hay suficiente comida A veces parece demasiado El verdadero héroe Viene a contra su voluntad Aunque ahora nos movamos Arrastrando los pies Nuestros corazones Estarán siempre incompletos Outskirts Menders ¿Cómo son los sanadores? Los sanadores se extienden Homogéneamente a lo largo De los muros Y cada uno se lo apaga La luz creada por el siguiente Guardas con una expresión Distante mantiene su posición Entre ellos O sus pies hay montones De dredes deformes Y de hombres Están empezando a escalar Los cuerpos Del otro lado del muro Dice Cepher Con un ligero disgusto En su voz Como si quisiera afirmar esto Un sanador grita Cuando una vista Más deforme Estante prisa Señala Cepher Joder Solamente por estar Madre de la madre Hermosa Cepher ¿Qué hacía? Generaba mierda En el suelo Eso no molaba nada A ver ¿A quién podemos ir subiendo? A Ubin A ver Él también se une Se une a la gente Así que Esto está bien, tío Pero para los Varl, ¿no? Me he ido a través de aliados Joder Odief Es que no sube nunca, tío No sé si esto ha sido lo mejor No, claro que no Ay, qué mal Bueno, ya da igual Quería subir a Odief Es que no mata nunca a nadie Bueno Eh, él no tiene Envenenar el objetivo Más tres montones Más tres movimientos Más una agresión Sí, da igual Eh, o me tenemos a Canary BDL Demover Canary estaba bien Joder Mantenete los deformes Dejo a los sanadores Qué fácil es decirlo Y esto es que les den Bueno, son como Son un poco Morraya, ¿no? Un poco son Gente muy peligrosa Que vengan ellos No tengo por qué avanzar Mira, tú puedes llamar a tu amigo ¿Qué va a hacer? No, no Un centauro Corrompido Qué guay Vale, presa Ay, no llega Vale, podemos tirarla por aquí Once Te vas a tu casa Oh Boom ¿Qué hace? Oh, que todo el mundo Ah, revelar la vida Hace que todo el mundo ataca No me acordaba Que era eso Ya va a hacer cosas El desgraciado este Corre, Canary Ay Ha hecho un preparar ataque ¿Podría hacer eso? Ay, no Yo quería envenenar Estoy tonto Estaba pensando Pensaba que simplemente Con el ataque envenenaba Pero no, no, no En absoluto, claro No sé Pillan los dreads Solo por darle Ahora lo he pillado Los dreads De alrededor Pillan Se reciben daño Por estar a su lado Simplemente A ver Notas ¿Qué hacía esto? Hace retroceder Cansado de daño Rotura de armadura Ah, pero el tonto este No tiene armadura El tonto este lo quiero matar Pues que ha hecho Imagino que la basura esta De que los dreads Reciben De que los dreads Con menos vida Explotan Bueno, jacos no puede hacer nada más Así que Adiós al oso Corre canari ¿Me da para envenenar? Sí Me da igual lo que haga O sea, seguir envenenando Este no ha hecho nada En toda la partida Pobrecito mía Y el otro tampoco Pobrecito esto Espera Lo que puedo hacer Ahí no No llego Ah, les agarró toda la armadura Se ha dado fuerza Se viene O diem no sube Porque o diem no mata nunca a nadie Hago que o diem mate a este Voy a hacer que o diem mate a ese Ay, que vienen más gente Bueno, pues lo maté y ya está Estamos bastante bien, eh Yo creo que podríamos seguir con el mismo equipo Pasa que este Bueno Sabe bastante herido Pero bueno Es que los demás no han hecho nada Entonces que Pongo la música, eh Que vienen de como de aquí, ¿no? Del otro lado del muro No cambio el equipo Porque no hace falta A ver, hay un grandote ahí Hay muchos enemigos Tensión de debilidad Y Hakon Te hace tremendo Golpisa Hakon no tenía el giro No, no, no No, no, no Oh Qué brutalidad Ese sí me va a morir Seguro Y otro es a por él, tú Pobrecito Algo casi Aguantáis 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 No hace nada Destufando He sacrificado a Canary Pues sabía que él llegaría aquí Y lo mataría Pues si no Perdería un turno Bueno Es que no vale Ah Desgraciado Qué poco rango tiene Buf, 60 Si está Todavía no hace nada Ahora ya no hay más No, no Ya está Se acabó ¡Olé! Antes marciales mixtas Dardo costurero Un sastre famoso Un sartor escarabajo Danzón a duja De una sala comunal O eso dice el mercadero Qué guay No, bastión No Cómo desplegarás ahora Tu torreta Bueno, bastante bien 21 A veces tengo dudas Sobre la humanidad Apenas podemos mantener Los muros en pie El único que hacen Los clanes es robarse Y matarse entre ellos Capitán Mis sanadores Necesitan más protección En los muros Tienes todos los hombres Que están disponibles Valca El resto están en las calles No merece la pena Salvar a alberrán Si solo quedan Asesinos y ladrones Incluso si mi padre Estuviera aquí Ahora tendría poco control Sobre la ciudad Yo tengo menos Incluso Pero estoy seguro De que puedo encontrar Los hombres fieles Estandartes de mi padre Ponme al mando A los muros ¿Estás seguro? No puedo garantizar Ninguna seguridad aquí Si tengo que liderar En algún momento Es ahora Te miran ¿Te das cuenta De quien esté a cargo Los muros Podría estar en grave peligro? Los muros son tuyos Ludin Tu padre estaría orgulloso Mi padre era muchas cosas Pero no alguien orgulloso De su hijo Se lo comunicaré A mis hombres más leales Y haré que los sanadores Resistan Cuando pueda dejar de jugar Dejo de jugar Ya llevo una hora Madre de la buena Ya Ya Perfecto Pues lo dejamos Justo aquí ¡Hala! Continuamos pronto Si ahora lo voy a cargar Esto es a las 12.28 Que es justo ahora Un saludo todo Y hasta la próxima Adiós